Bienvenidos a Najinata Reviews, hoy tenemos un nuevo drama en el canal, es un drama japonés del año 2017 y se llama Alive, 10 episodios, entre 45 minutos y una hora de duración cada uno de ellos y os preguntaréis de qué va esto, pues esto es un drama médico, es un drama médico donde vamos a tener que en un principio hay un doctor que se tiene que ir por alguna jugarreta entre comillas que vais a tener que descubrir durante el drama se tiene que emigrar a Estados Unidos o continuar allí su carrera como médico y que a pedido del director de un hospital tiene que regresar a Japón y ese director que le ha pedido que vuelva era su antiguo jefe y en ese hospital mismo trabaja el que es, entre comillas, su rival y que resulta que ahora está casado con la mujer que a él le gustaba donde aquí no vais a ver como en Código Azul es la gran serie sobre medicina que creo que es la mejor que ha habido nunca en el planeta tierra a nivel de series y de dramas y de películas y de lo que queráis hacer porque el Código Azul por un lado tiene que los sentimientos de los personajes, etcétera se muestran poco a poco y lo más importante son los casos médicos y aquí lo que vamos a ver es lo contrario aquí lo que cuentan es mucho los sentimientos de las personas y cómo lo aceptan en los casos médicos y al mismo tiempo se va a ver más esa trama morosa contra reloj por un problemita que va a haber entre comillas entre ellos y también la gestión de ese hospital es decir, vamos a ver cómo son las gestiones hospitalarias donde esos médicos que van de, a lo mejor de divos que viven como si fuera una superestrella del rock o del cine pues prefieren más esa vida que la de salvar pacientes y que al mismo tiempo lo que hace es que veas esa parte oscura de la medicina donde el paciente es lo que menos cuenta y lo importante es que haya más dinero para ellos y para el propio hospital es decir, privatizar ciertas cosas, quitar ciertas secciones, etcétera para poder enriquecerse más y tener más prestigio a cambio de una menor calidad, a lo mejor entre los aspectos médicos el drama está muy bien rodado tiene partes, prácticamente la única parte que vamos a ver de exterior va a ser en sí la foté de alguna callecita y alguna parte de alguna calle todo lo demás se va a rodar o en quirófano o en varios despachos o en un pequeño bar donde está el padre, el protagonista que va a ser muy importante de cara al final del mismo y poco más lo demás es muchos primeros planos para los sentimientos muchos primeros planos también para remarcar ciertas situaciones de tensión planos detalle para ver parte de las operaciones no muy en detalle porque manejan tres o cuatro cositas básicas para representar que es una serie médica pero que están bien rodadas y finalmente mucha terminología médica y esto lo incluyo como técnico porque es importante y para los distintos casos y como también se aborda directamente a alguno de los personajes más al sentimiento de las personas y que se está muy bien especificado en el protagonista que sabe cómo explicar de manera tranquila sencilla y abarcable para una persona que no entiende medicina que es el paciente pues que le explique oye pues te explico aquí la operación que vamos a tener y pues mira pues vamos a entrar por este lado luego seguiremos por el lado este de la oreja etcétera etcétera es un ejemplo para que el paciente sepa pues qué es lo que le van a hacer directamente en la operación si es que lo tienen que operar a nivel musical a nivel musical está bastante bien es una música interesante y que el tema principal es Still Alive todavía vivo o todavía estamos vivos que es está hecha por está hecha por B apóstrofe Z BZ y la productora es la TVS la Tokio Broadcasting la Tokio Broadcasting o sea la televisión de Tokio y pues tenemos a una serie luego ya de esa música por ejemplo esa música que es el tema principal y la intro etcétera la vais a tener siempre a mitad del episodio ya sabéis que los japoneses tienen la manía muchas veces de poner su lo que es el título de la serie y algunos aspectos técnicos o sea de de director el director la actriz principal y todo eso los meten a mitad de de serie vale incluso algún resumen etcétera pero bueno aquí lo importante es que lo vais a tener a mitad de a mitad de episodio a lo mejor pasan 10 minutos y aparece luego el título hace una especie de fundido en negro y aparece ahí el título de la serie está es algo que bueno no molesta es original y te tiene atrapado pero bueno el caso es que a nivel ya de actoral pues lo que vamos a tener es a dos monstruos a varios monstruos de la actuación en este caso pero yo creo que estos monstruos de la actuación aquí como que no les pegaba a los personajes como que les faltaba punch para que tú te creas al final que son realmente que estás viendo una serie de medicina porque a lo mejor estás viendo pues un melodrama entre con un triángulo con una enfermedad de por medio y de medicina pues más bien poco o nada pero bueno os explico Kimura Takuya va a ser de Okita Kazuaki que es el personaje que os he dicho que se fue a Estados Unidos a seguir su su carrera de medicina porque en el hospital donde estaba pues le hicieron una pequeña traición una jugarrete se tuvo que ir para allá es el personaje pues que explica muy bien a los pacientes lo que os he dicho yo de cómo se le va a operar que tienen mucha mucha influencia pero es un personaje que al contrario de los divos etcétera de estos médicos divos si que sabe escuchar pero es un personaje que a la hora de tratarlo es un tanto arisco reservado que confía mucho en sus posibilidades pero que a raíz de un accidente que va a ver en la serie con su padre pues va a considerar más todavía va a volver a la tierra y va a considerarse todavía más más cercano a las personas y abrirse un poco a los demás luego tenemos a la fallecida Takeuchi Yuko o Yuko Takeuchi que va a hacer de Danjou y Mifuyu que es la mujer por la cual los dos protagonistas se pelean o tienen sentimientos por ella porque se supone que Kimura estaba enamorado de ella y era su pareja en un principio y se tuvo que ir y al final acaba ella casada con su antagonista que es su rival el caso es que Danjou Mifuyu aquí hace Takeuchi hace un papel bonito pero ya era uno de sus últimos papeles ya sabéis que murió hace poco por aquí arriba os dejo el homenaje que le hice yo en una review y resulta pues que Takeuchi Yuko pues el papel es que yo a ella la he visto en varias comedias en varios dramas esa era muy buena actriz pero yo creo que este papel a lo mejor le ha quedado un pelín grande no sé como que se le nota un tanto forzado al personaje que no acaba de creerse uno que es una pediatra porque ella hace medicina pediátrica y no sé como que se le nota mucho que parece una copia de otros clichés de otros personajes pues de mujeres de médicos etcétera pero bueno hace un buen papel y yo creo que es interesante que la podáis seguir ahí luego tenemos a Asano Tadanobu que es un grandísimo actor aquí hace de antagonista del malo de la serie del subdirector pues que está pendiente de más del dinero y de y de jorobar al padre de 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 Danjo que es el director del hospital ¿por qué? pues porque quiere ser pues todavía más divo etcétera lo que pasa es que es la mejor evolución de personaje que hay porque se va a ir dando cuenta con lo que va sucediendo y con el problema médico que va a haber de por medio que no os puedo comentar de que él también tiene sus sentimientos es un personaje que ha sufrido mucho a la hora para poder conseguir su trabajo para conseguir que se le reconociera etcétera y tiene un tiene ese don de la medicina tiene ese don de poder curar a la gente pero que se ha ido por el camino del dinero fácil ¿no? o sea de la fama y de todo ello de hecho incluso hasta tiene una pequeña aventura luego tenemos a otro gran actor que es Kenichi Masuyama que va a ser de aquí va a ser de Shota y este personaje de aquí de Kenichi Masuyama que si no lo conocéis pues os he hablado de él en dos reviews más os he hablado aquí cuando hice el top de Taiga Dramas os lo nombré ahí en una de las series en la de Taira no Kiyomori y también os lo nombré en The Family Next Door Lux Blue que lo hace con Kiyoko Fukada y ahí hace el de protagonista que os lo dejo también por aquí arriba ¿vale? pues aquí este Masuyama Kenichi hace el papel pues de un médico joven que viene de buena familia etcétera y pues que está más bien alineado con las teorías del subdirector es decir del antagonista del protagonista y que poco a poco a la raíz de que llega el personaje de Kimura pues va ir dándose cuenta de que a lo mejor ser como el subdirector o como el jefe de medicina dentro del hospital pues no es lo más interesante o lo mejor para sus pacientes es decir yo creo que va a ir evolucionando como personaje y luego tenemos a Kimura Fumino que ya os la he nombrado en muchísimos dramas aquí incluso os la nombré en Half a Son in Your Lives os la nombré en la saga de Cheyushin de Shikan es decir de Stone Cocoon etcétera todas las reviews las voy a dejar por ahí os las voy a dejar al final en las pantallitas o en descripción del vídeo no os preocupéis ahí también van a estar la OST va a estar también aparte de la OST donde poder comprar el drama donde es decir todo el aspecto técnico va a estar ahí abajo y algunas de las anécdotas también vale y aquí Kimura Fumino va a ser de Shibata Yuki y va a ser de una enfermera y es una enfermera que se ha trabajado todo mucho que va a congeniar a la primera con el con el personaje de Kimura y este personaje va a ser clave en que Kimura también sabrá de los demás y sobre todo ella tiene el algo que no tiene las demás que es la ambición por aprender y sobre todo por trabajar mucho y por llegar a ser una persona una buena médico una buena enfermera y entonces pues esa conexión con Kimura pues le va a ayudar mucho en su función va a encontrar un apoyo que dentro de en ese momento del hospital pues pensaban que sus capacidades no se valoraban y nada más espero que os haya interesado que le deis un buen like y que la difundáis porque los actores que hay son muy buenos y si queréis ver a Kimura de médico o a uno de los últimos papeles de nuestra amiga Takeuchi o de Yuko Takeuchi pues lo podéis lo podéis comentar con los demás o con vuestros amigos y difundirlo para que más gente pues pueda conocer a Kimura en otro papel o a Takeuchi en otro de sus últimos papeles como os he dicho perdón por repetirme y que bueno que os interesan este estilo de series médicas pues que me lo digáis ahí que me lo pongáis en vuestros comentarios y nada más espero que así pues se difunda pues una buena serie médica que esperabas un poquito más porque se centró demasiado creo que yo en el triángulo amoroso y se olvidó un poco de lo principal que era la medicina que es el el leitmotiv de los tramas médicos aprender un poco de medicina cosas que a lo mejor no vas a ver en otro estilo de películas o vas a verlo como muy ficcionalizado pero ya os digo que aquí lo importante es como es la gestión del hospital más el tema monetario que el médico y por encima del médico incluso también está el amoroso como se ha repetido ya tanto en esta review nada más espero que os haya interesado me podéis seguir ahí en mis redes sociales que contesto la mayor probabilidad posible a todo lo que queráis yo las intento actualizar lo máximo posible también por aquí abajo aparece el correo electrónico por si os interesa este drama y profundizar un poquito más en él si es que queréis también podéis preguntarme lo que queréis sobre otras reviews que voy subiendo o que he hecho y pues lo importante pues le dais al botón de suscripción si os interesan estos temas médicos o si os interesan mis vídeos y también pues le podéis dar a la campanita una de suscritos para que youtube os siga avisando imagínate ha subido un nuevo vídeo porque no vas a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en un próximo vídeo cuidaos mucho muchísimas gracias chau